El tema que nos conmueve es la muerte del jubilado en la oficina del ANSES de Mar del Plata. No vamos a pasar las imágenes, ya las vieron, no agregan absolutamente nada. Quiero hacer una reflexión muy breve. Si usted en este momento comenzara a ver, sobre todo en las redes sociales, las reacciones de la política, estaría viendo lo siguiente. De uno y de otro lado, todos intentan hacer un uso político de la muerte de este jubilado. Nadie sabe bien qué es lo que pasó, de hecho la familia va a dar una conferencia de prensa, no sabemos. Pero desde el punto de vista político, de uno y de otro lado, todos los que están allí buscan hacer un uso político y obtener algún beneficio de esta tragedia. Por supuesto, echando la culpa al otro. Nadie sabe bien qué pasó. Y esto es lo dramático. Es decir, el interés para muchos sectores de la política de la muerte del jubilado es el uso político. Y quiero decir que esto pinta de cuerpo entero la tragedia, no solamente de este jubilado. La tragedia de los jubilados en la Argentina. Ser jubilado en la Argentina es un castigo. Y mientras sigamos observando este uso político de casos como este y otros de los jubilados, el futuro es absolutamente predecible y triste de tragedia. Mientras siga habiendo este uso político de la situación de los jubilados, de hechos dramáticos como este y otros, ser jubilado en la Argentina será realmente una desgracia, por no decir una tragedia. Muy bien, lo convoco a Edgardo Alfano para que vayamos hablando de las cosas que tienen que ver precisamente con este caso, en el contexto de la realidad política que nos abarca, que nos enmarca, que nos inunda, por supuesto además en el medio de la campaña política, porque por supuesto, por eso quería hacer esta reflexión. Bueno, campaña política, este tema se ha transformado en tema de campaña, sin saber qué es lo que pasa. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Nelson? Te estoy escuchando y es verdad, hasta que no sepamos lo que pasó, las causas que llevan al jubilado, al suicidio, el gobierno ya informó que hablaron con la sobrina, la que lo acompañaba en ese momento, hasta que no sepamos realmente qué es lo que pasó, es muy difícil poder juzgar, darle un marco a todo esto. Pero ¿qué hizo? Porque cuando vos hablás de un uso político, ¿qué hizo? Desde el kirchnerismo hasta la izquierda, ¿no? Este, rápidamente usaron las redes sociales para decir, primero que no cobraba la reparación histórica, después salieron a decir el gobierno que sí, que estaba cobrando, le había salido la reparación histórica a favor, que era el genocidio que estaba haciendo el gobierno sobre los jubilados. Los exponentes más duros del kirchnerismo salieron con este discurso. En paralelo el gremio convoca un paro nacional por lo que ocurrió aquí. No nos olvidemos que, por eso insisto, acá no estamos, hay que ver lo que pasó ahí y la situación del asilo jubilado. El ANSES fue uno de los lugares que el kirchnerismo colonizó. Cuando llegó al poder hubo mucho empleado ubicado en el ANSES, en las PIB, en distintos organismos, que en su momento desplazaron a gente de carrera. O sea que hay una presencia muy fuerte del kirchnerismo en el ANSES. El gremio, a Pops, que lidera Leonardo Favre, estuvo vinculado en su momento a Hugo Moyano. Después se separó de Hugo Moyano y de criticar a Cristina pasó a decir que él quería, en febrero dijo que quería que Cristina sea candidata, que era lo mejor que podía pasar. Bueno, el gremio convoca un paro. Habrá que ver cuál es la situación del ANSES y todo esto se justifica. Lo que sí vemos es que hubo un uso rápido, muy rápido, cuando todavía estaba el cuerpo del pobre hombre internado que estaba muerto. Salieron con todo esto, con la izquierda también, porque el peor Pitrola, Pitrola también salió a criticar al gobierno por todo esto. Yo digo... Y hubo hasta sectores también dentro del macrimo que, por supuesto... La otra vereda, exactamente, salieron a cuestionar y a criticar y a hacer uso político al kirchnerismo. Este es el clima de la campaña que estamos viviendo. Por esta desgracia de este hombre, que habrá que ver qué lo llevó a la muerte, pero digo, esto muestra el clima en el que estamos metidos, donde cualquier hecho sirve para hacer política. Por eso es lo triste. Te veo.